Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Mi nombre es Víctor, estoy muy bien, buenos días y acabo de venir del cine de ver Black Adam. Sé que tengo una reseña en este canal y ya creo que lo había dicho en ese video, pero lo repito otra vez, la primera vez que vi Black Adam no tenía plata y lo vi en pirata. Obviamente es otra experiencia verlo en un celular pequeño, un Galaxy, Samsung Galaxy JS7 del 2015, así es chiquitito, que verlo en una gran pantalla en el cine. Así que hoy tuve la necesidad de salir, me agobiaba mucho acá encerrado, me agobié mucho, y aproveché esta noche y empecé a salir afuera. Salí tranquilamente, me hice mi paseo mensual, y fui al cine, y tenía para ver Argentina 1985, que ya está en Amazon por año, o sea, yo lo puedo ver en mi pieza cuando quiera. Estaba Tadeo III, estaba La Huérfana creo, para ver, y entre ellos Black Adam. No me gusta el cine de terror, una película ya la puedo ver acá en pantalla, ya lo hice de streaming, así que, para qué pagar para ver la película, una película que voy a ver tarde o temprano en otra plataforma. Y Tadeo III, bueno, no me he visto Tadeo II, me vi Tadeo I, así que, prefiero mirarme Tadeo II antes y después ver Tadeo III. Pronto reseñen el canal, esperemos. En fin. Así que me dije, bueno, ya lo vi, Black Adam, pero quiero ver las introducciones de B365, de un BED y todas las cosas. Sin esas comerciales invasivos que te hacen los piratas, obviamente para ganar rédito. O sea, te pirantean la película, pero no te dejan verla en paz. Hay muy mal piratas, muy mal. En fin. Yo fui a verla tranquilamente. Y jo, jo, que es otra experiencia entrar en el cine. Hoy es miércoles, en mi ciudad, los miércoles, hay poca gente que va al cine, la verdad. Está muy caro el cine. Subió del 4.50 a 900 pesos en un año. O sea, literalmente este año fui a ver Spider-Man No Way Home al principio de este año. Pagué 4.50. Y a fines de este año pagó por ver Black Adam en el mismo cine. Y pagué 900 pesos. Ya dije, bueno, ya, 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 listo, ya. Es el colmo del colmo. Pero bueno, ya estaba ahí, ya pagué la plata y me dicen que más adelante va a seguir aumentando. Así que sí que se devalúa rápido nuestra moneda, es demasiado triste. Para ir al cine se puede ya. En fin. Cuando empecé a ver la película yo ya sabiendo el argumento, ya sabiendo todas las cosas. Ya sabiendo la trama, ¿no? Porque ya la había visto en una página pirata, en una aplicación pirata. Y verlo sin interrupciones, ya con el audio bien formado, toda la cosa. La experiencia fue totalmente diferente. A ver, siempre en los servicios de streaming tenemos la potestad de apagar, pausar la película, mirar el otro día, pausar la película cada tanto, salir, tomar aire, orinar, que se yo desea. Tenemos la posibilidad de parar la película. Y no es lo mismo parar una película que verla de corrido en una sala de cine, en un lugar donde, obviamente, todo está ya predipuesto para verlo. Había poca gente. Es miércoles y Bahía Blanca no es un sitio cinéfilo, la verdad. Rara vez se llena en la sala de cine. Antes, cuando valía 300 pesos, imagínense ahora que valen 900 pesos menos. Y más se llena los fines de semana. Acá los fines de semana la gente sale más y ahí se llena un poquito más. Así que, por esa parte, y yo creo que la semana pasada todo lo vieron, así que, por esa parte, yo tengo mil excusas para darle. ¿Qué me pareció la película en el cine? La verdad, es otra experiencia. Es otra experiencia entrar al cine, mirar la película, mirar las escenas de acción, mirar las fotografías, mirar los personajes. Puedo decir que los chistes son malos, pero, sinceramente, malos en el sentido de que, bueno, no molestan. Por ejemplo, en otras películas Marvel hay chistes que realmente parecen chistes de Pepito, que uno dice por qué está acá. Son agradables. Las escenas de acción en gran pantalla se ven muchísimo más extremo y genial. La historia, tal vez, no sea convincente, pero por lo menos es elocuente. No te salgan personajes del trasero para terminar la historia, sino que todo tiene su tiempo, su lugar y todas las cosas. El tema del villano, lo dije antes y lo repito ahora, es muy poco aprovechado. Y, la verdad, bueno, tengo una reseña ya, 16 minutos, explicando todo lo que me pareció la película. Y acá lo mismo. Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo más, esta película, que cuando simplemente la vi en una aplicación de mi celular de 13, 12 pulgadas. No sé cuánto me dirá esta cosita. Les animo a ir a verla. No es la obra maestra, pero sí es una película que hacía falta. Que sea una película entretenida. Hace falta películas entretenidas. Hace falta películas que sea acción, que te lleve a buenos recuerdos, que te traigan ganas de verla. Será la primera vez que voy al cine a ver una película que ya vi. La primera vez en mi vida que hago eso. Y, la verdad, cuando salí pensé, bueno, me voy a enojar mucho más porque... Cuando la vi en celular, como que medio no me gustó y todas esas cosas. Ahora que voy al cine, encima apago y toda la cosa. Me va a desagradar más. La verdad. Me terminé saliendo del cine ese rato que no salí del cine satisfecho. Satisfecho de haber comido golosinas. Satisfecho de haber salido viendo una buena película. Ah, sí. Y un par de tontos ahí. En los créditos se salieron justo antes de que aparezca el postcrédito. Me parece que son esas clases de gente que... Que internet, no saben qué es internet. Y se salieron justo un poquito antes del postcrédito donde aparece Superman. Yo no dije nada. Si hubiese sido buena gente, le hubiese dicho, hey, hay un postcrédito. Y tal vez se quedaba. Pero bueno, ellos decidieron irse antes y hacerse los piolas. Y se perdieron el postcrédito en el cine. Se perdieron al Superman en el cine. Se la perdieron. Tontos. Si van a verlo, esperen a que terminen los primeros postcritos. Ay, por burlarme. Casi me hago por burlarme. En fin. Y van a ver que realmente... Realmente... Ay, Dios mío. Termina valiendo la pena. Se habla mucho del postcrédito. Pero creo que la película de por sí misma no tiene Deus Ex Machina. Cuenta una historia. Cuenta un origen. Hubo una parte donde vi sentado a la roca como Bracken en el trono. Y dije, bueno, se acabó y se han hecho un final ahí. Se ha quedado perfecto como un villano. O como un antihéroe. Y listo. Pero tuvieron que alargar un poquito más y hablar de... No, hay que ser imperialista. Ese final... No me convencí... No le había prestado atención antes. Pero viéndola en el cine, mirándola mejor. Y sí, no queda bien. Pero bueno, ya está hecho. Ya está así. ¿Qué puedo decirles? Recomendarles. Si quieren saber más de lo que pienso, tengo mi reseña acá en el canal. Se llama Black Adam S. Y realmente esta experiencia en el cine fue única. Salí satisfecho. Salí de ver una buena película de acción que hace rato no veo una buena película de acción. Y realmente puedo decirlo que si tienen miedo por lo que dicen algunos críticos. De que la historia no vale la pena y todas esas cosas. Créanme que Marvel tiene muchas películas peores. Empezando por Capitana Marvel. Personalmente me gusta, pero... Sí que tiene ese desagrado, ¿no? En parte de Brie Larson que se ganó a pulso. Tiene Ant-Man y Ant-Man 2. Que creo que son muchas peores películas que esta. Tiene buena puntuación por ser Marvel nomás. A ver qué otra mala película de Marvel puedo decir. Shang-Chi. Eternals. Spider-Man No Way Home. Sí, 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 sí. Ahora eso creo mucho. Pero créanme que la película... Aparece Tom... Aparece como se llama Toby y Andrew y lo marvelizaron. Me los mataron, me sacaron a mis muchachos. En fin. Pero la película es mala y al final es muy bueno, pero muy lindo. Muy lindo, no dije... Perdón, me retracto. No bueno, sino lindo. Y por eso todo el mundo aplaude. Porque... ¿Cómo vamos a criticar a Toby y la infancia? Sí, 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 sí. Esta es mi opinión. En fin. Tienen muchas películas malverdas. Están muy mal desarrolladas. Que tienen muchas edades de Sex Machina y que puntúan muchísimo mejor que esto. Porque esto no es Marvel. Y se nota desde el tono. Se nota desde las premisas. Se nota desde las muertes que hay. Se nota desde la violencia que ejercen. Se nota realmente desde la personalidad que quiere poner la roca Blackhada. Se nota absolutamente todo. Que gracias a Dios esto no es Marvel. Esto es una película de superhéroes. De en serio. De verdad. Una película de superhéroes. Bien hecho. Pero que se puede mejorar muchísimo más. Esperemos que James Gunn... ¿Cómo se llama el otro? Pasquín o así. La roca. Hagan un muy buen trabajo. Escuchen a los fans. Y nos piensen a dar buenas historias. Y por favor James Gunn no haga los chistes. No los haga. Si el tipo fue capaz en su serie de decir que Aquaman tenía pasiones amorosas con peces. No me imagino a él siendo director. Que otro chiste desagradable va a hacer con la Liga de la Justicia. No lo dejen por favor. Que se aleje de la Liga de la Justicia ese tipo. La roca please. En fin. Una muy grata experiencia en el cine. Recomiendo que todos vayan. Y que vean esta película por sí mismos. Y que sepamos todos que los críticos ya perdieron la brújula. Los críticos están destrozando la roca por no ser Marvel. Destrozando la roca porque la negra no grita en pantalla que es negra y viva BLM. Están destrozando al coso porque uno de los personajes favoritos de la gente es blanco de ojos azules. Y ellos odian a los blancos. Lo han dicho abiertamente. Están enojados porque acá se matan hombres y mujeres por igual. Cuando las mujeres jamás nunca en la vida deberían ser malas. Ni deberían morir en pantalla porque son superiores a los hombres. Nunca mueren. Están enojados por eso. Están enojados porque su discurso Marvel en esta película no está siendo respetado a rajatabla. Y no hay ninguna banderita de arco iris en ningún lado. Como diciendo, ay miren soy gay y vamos a hacer una película de superiores alrededor de lo gay que soy. No está eso en la gran pantalla y lo odian. Lo odian por eso. No hay ningún argumento fuerte para estar en contra de esto para darle un 39. Pero ni de cerca. Y ahora que viene Black Adam y que trae toda la promoción progre dentro de sí. Ya se lo ve desde los trailers. Ahí sepan que le van a poner un 100% y el que se atreva a decirle algo malo es racista. Ahí sí van a ver lo racistas que somos. Ahora que nos gusta una película que un negro es el protagonista y nos agrada un montón. De ellos no. Ahí no es racismo. Ahí es crítica. Y ahora cuando venga Wakanda Forever y digamos es una porquería. Ahí van a ver lo racista que somos y lo mala gente que somos. Espérense 10 días más. Espérense 15 días más para escuchar esos argumentos. Asqueroso. En fin. Una buena experiencia. Disculpen por irme por las ramas como siempre. Un like se agradecen si quieren seguir escuchando estas clases de podcast. Y nada. Lo mismo. Si no tienen... Si están indecisos de ir al cine y ver o no ver una película de acción. Pues esta es una película de acción. Tienes chistes malos pero les aseguro que no molestan y hacen ameno la película. Por la parte me despido. Les deseo todos buenas noches y ojalá gane boquita. Así. Hasta la próxima. Tienes chistes malos.